En tres millones de euros, la puerta lenta sale subrayendo No hay riscos, les pido por favor, me lleve la botella ¿Quiere estar solo ahí con mi dolor? ¿O quiere que alguien diga el error? Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no te he de saberlo No hay riscos, les pido por favor, me lleve la botella Las manos, las manos, las manos arriba, muchas gracias No te lo desvío, ahora, estoy enamorado Es cuando te vayas con ti si te mandona Está mejor que a veces te gusta con ti Es cuando te vayas con ti Y las pies de las manos Y las pies de las manos Y las cosas que te vayas con ti